Vamos a ver también una batalla, también muy picantona Vamos a ver el menor contra Dante Vamos a partir con la madre aquí, Gip De mi lado izquierdo, puedes hacer lo propio Ey yo, es Dante Jaime, es el papá de estos niñitos, el mata viejitos Que yo es la clica, soy de Ensenada, ya sé, que te dijo el RC Let's go, baby Ok, arranca visitante, estamos en Tijuana, Baja California ¡Sense! Porque te das cuenta que hace meses y no hubieses entendido Vente poniendo las barras, sí, sí Pero a ver, y sigo sin saber demasiado, ¿sabes? Pero sí que voy entendiendo mucho más eso Ey yo, para ti será un montaje de masacre en Texas Suban esta masacre editada Ya que aunque eres local, la masa cree que mi rima es la más acreditada Estoy cobrando como pelotero, pero este telonero me tiene las pelotas hinchadas Y en esto soy como el Borussia Dortmund Tiro las mejores barras, tengo la más fiel hinchada Recién ahora supe que Dante era freestyler en FMS Porque él rapea y nadie reacciona O sea que como freestyler eres buen escritor Pero como escritor eres buena persona Te quemas como el Amazonas Hasta en tu zona me aman más Soy Maradona y tú un esclavo afgano Cosellando drogas de mis amas bolas Ya que en México les gustan las gambas Hoy saco mi artillería Ya que acá 47 raperos tiran rimas como las tuyas Ninguno como las mías Tú investigándome por un Mac 10 Yo te apunto con las Mac 10 Distinta tecnología Dante alucina que tiene un M16 Porque el doctor le dijo que queme 16 calorías por día Pero por hablar De contingencia cultural En mi país La educación aún no tiene gratuidad O sea que en todos los sentidos Nuestras letras valen más Me meto con un pasamontañas nocta A asaltar tu casa por la noche O sea que ni siquiera el teper nocta Vio paz Con estas barras me gana un Nobel de literatura Octavio Paz Cabrón Cabrón Linda, linda Quieres ser Mark Zuckerberg Dejarme sin privacidad Pero soy un mazón Creando una red antisocial Te comparan con un poli Pero con el patrullero 777 Amigos mexicanos 777 Por mi mente criminal Pero también en esta mente hay arte Como Miguel Ángel Pinto tu juicio final Ya que en tu propuesta Hay un vacío más grande Que los vacíos legales De un paraíso fiscal Vale Y en Chile Nos encantan sus telenovelas Por eso siempre estoy fumando María La del barrio Salí de una De una cuna de lobos Con un corazón salvaje Pero estoy hecho de rubí A mi Dios no me hizo de barro Saben que soy un rebelde Por eso están todos pendientes A esta pelea Quieren que con esta Te arregle por fin la cara Betty la fea Escuché una rima de Dante Decía Te traje estas dos gemelas Bri, Nick y Bella No, no No venía ni una rima Ni un punchline Después esa era la rima Pero vamos de nuevo Te traje estas dos gemelas Bri, Nick y Bella Gente si no le exigen ni Bella Él va a morir Pensando que sus rimas Eran buenas Yo no te traje esta Ni esta Solo traje mis dos manos Para esta batalla Le puse las hermanas Venus y Serena William Porque la muñeca Nunca me falla Para los que no saben Dante antes tomaba Fumaba Ahora es sano Es cristiano Para mi un careta Es como Farruko Haciéndose cristiano Después de estrenar Su canción Pepas Se va de la batalla Arrepentido De sus letras Si en la Biblia Decía que vendrían Falsos profetas Pero hoy bajan ángeles Con trompetas Para ver como Te evidencio Ya no va a querer ser cura Sino que volverse monje Pues después de esta batalla Ahora un voto de silencio Dante No es Dante Es ayudante de Santa Yo el elefante Que Bart quiere Ya te han matado Varios rivales En cada capítulo mueres Te enterraron varias veces Bola de nieve Él es Barney Gómez Pero dice que ya no bebe Quieres ser astronauta De la NASA Te hiciste cristiano En el Flanders Soy George Bush El nuevo dueño De tu casa Los Simpsons Bars Esta no la que hace Pero concretamente La referencia de Bush Del dueño de la casa O sea Por los Simpsons No he entendido del todo En el cine Saltan las palomitas Este Es mi mes Porque soy Scorpio Te traje una inaudita técnica El escorpión De René Higuita Es un mar de palabras Una costa rica Por eso Todos recordarán Este suceso El Aztecaso Sé que pasas noches En depresión Por las batallas escritas Mírate Retírate Hazte caso Tío Narro la realidad De los blogs Soy un blog writer No tanzamos con los cop Ni su rottweiler No crees que estás muy viejo Para llegar al poder Joe Biden Llegó el Undertaker A retirar a Joe Michaels Te mando a casa En un motocross Te prendo una molotov Y es Ghost Rider A ustedes Será la película de Coco Porque su carrera inerte La revive un menor Es que Dante No aparecía hace dos años Está muerto Y no se ha dado cuenta Ghost La sombra del amor Te creías pionero Charles Chaplin Ya llegó el cine a color Ahora estás aferrado Al rosario Como los Warren Antes pasabas días Pegado a la roca El martillo de Thor Y para que vean Que el menor Es un clásico de culto Ya que nos tiramos Sangre por sangre Parece que eres De los vatos locos En FMS No eres amigo De los tres puntos Y está Damilo Nino Estás barras Ya Sí, sí, sí Ya que No las calles Estás al nivel Tienes que me estaba hablando Silencio Estás al nivel De Franco Escamilla Ese es tu panorama Dice que camella Y le hago la mexicana Lo sacan de la tarima En camilla Como al guitarrista De Santana Esta La tiró el Big Soul Pero en Argentina Fuera de contexto No hay drama Big Soul Este sí que es peso pluma No quería subirse Al escenario En Tijuana Me dicen el God El mejor de todos los tiempos Te saco el cuerno De chivo Tú de chivo Tienes los cuernos Tengo santos en la corte Arcángeles en el Infierno No es el valle de las sombras Es el túnel De las luces Del laberno Allí es donde vamos A vernos Soy Stephen King Escribiendo Y llega El visitante Y te deja en el cementerio De los animales muertos Iniciendo Dante Elighieri Este escritor Tendría un renacimiento ¿Se pillan? Llegó el chacal de Chile Dime si te mato rápido Este crimen Es digno de un thriller Cinematográfico Y hablando de thriller Me siento Michael Jackson Este viejo sigue dando show Como los Rolling Stones En este draft Somos los hermanos Jackson 5 Todos saben Que el que tiene Más talento Es el menor Pasaron Lindo Pasé de literatura A cine De cine A música Porque tengo Las siete artes Soy el que la cara Te pinta Escultor de rima Hoy compara Mis estructuras Con arquitectura Futurista En tus batallas La gente parece Que está en un velorio Es Undertaker En una lucha De cementerio Estuve viendo Tus victorias Dudosas Como le ganó A Dominic Misterio No W W Bars Ojo Muchísimas gracias Cepi Sangre por sangre Una peli Solo os te ordeno Verla Vi un resumen Entre el resumen Nomás Pero si Tengo que verla Tengo que verla Muchas gracias Por esa nación amigo De tantas medallas Mi cuello Casi se rompe Como con las cadenas De Mister T No estarías popular Ni regalando dinero Mister Beast Tus gestos dicen Más que tus palabras Mister Bean Dios Dios Ya que te gusta Esa repetición Esa rima es tuya La he escuchado En más de mil House Vengo desde Chile La house de la tech A clavarte Punchy punchy punch Tech House Pensaban que me Que me perdería En las drogas Como Amy Wayne House Ahora me aceptan loco Cuestionan mis métodos No mis resultados Doctor House Muy bien Pa' tu paladar Manjar de Manhattan Las palabras Te tratan tan mal Que vas pa'l altar Para pagar la falta Charlatán Acabarás Con el barra Vas tras barras Pa' ganas Arranca pa'l Valhalla O pa'l Taj Mahal Carnal Fuiste carnada Barata Para cazar al machacal Muy bien el menor Vuelve Fiar Factor Se juntan tus fobias Y temores Antes que por mi trayectoria Tengo por mi código Fama Por eso me ves tan big Brother Pillaste mi esquema De reality Realidades De ahora y de antes Esto es más Un concurso de talentos Pa' mostrar tu arte Pero tú Tratando de imitarme Estarías parodiando A pequeños gigantes Y hace poco Sé que no llegué A mi última batalla Me discriminaron En migración Está bien años Robándome el corazón De la gente Me siguen tratando Como un ladrón Es una conspiración Pasé del robo Del siglo A la pelea Del siglo Tirando freestyle La vez anterior Que vine Me querían detener Pero soborné a la jura Ronaldinho En Paraguay La verdad Es triste que Los chilenos Tenemos fama De ladrones Pero ya que estamos En México Vengo a robarme Tu escena Pero es pa' llenar Mi plato Será hurto famélico El problema No es que seas evangélico Es que eres uno De los gemelos De Sinaloa Cantando corridos Ahora le cantas A Cristo Y antes te hacías El bélico Ey yow Ando a lo gran soldador Al pastor del campo Lo aplato en tractor ¿Qué harás si te rapo Sansón? Campeón falso del rap Por pasión Yo no hablo en anglosajón Disparo dardos al blanco Y factos al corazón Yow Dante no empezó rapeando Sino como organizador Y animador Hoy no anima Le tengo lista el ánima Háganle reanimación Quizás deberías Considerar Volver a ser host Ahí al menos Así a motivarse a la gente Eres bueno Pero no para escucharte Ocho minutos Me aburro Como una tiraera De residente Te saco el cráneo Y lo pongo en un recipiente Como en Futurama Los presidentes Vieron las noticias Del gimnasio de Motul Él no puede Con esta barra olímpica Eso es negligente Conmigo soy exigente Le pongo a mi rima Más dificultad Esto es vieja escuela Se resume en Quien tiene o no tiene Humildad Que en eso No es rapero De verdad Pero bueno Si ser rapero Es lo que te llena Tanto el ego Y el orgullo Tan rapero no eres Porque busqué y busqué No encontré Ni un tema tuyo Soy Julio Verne Escribiendo En un viernes de julio Hago que hasta Mis haters eleven Y cierren puños Y eso no se compra Con billetes Ni en cheque Ni en Western Union Oye que bien fuera bromas Es verdad que el menor A nivel de barras ¿Sabes? De puramente barras De doble sentido Y tal Pues ha metido algunos guapos Pero no es como No es como su especialidad Pero lo que es la construcción Y el rapeo Muy bien Muy bien Sobre todo eso Que quizás pasó desapercibido Pero yo no podía perdonarte Yo sí Soy un polémico Hace poco escupí a un rival Dicen que soy un disaster Pero tú En tu round Con soniditos de mierda En Sensei Battles A Matt Hoffa La pista se la copiaste Así que pa' que termines de copiarle Yo no vine a escupirte Vine a golpearte No, no Lidicalmente Porque la verdad Con solo una línea Ah, me hizo gracia No, no Lidicalmente Porque la verdad Con solo una línea Sensei Con solo una línea Lo parto al medio Es la línea del Ecuador Construiste una carrera por años Y la perdiste en un solo round Podrían llamarte Logan Paul Ya no quería hablar De tus batallas Como freestyler Porque la neta Son como una carrera Clandestina en la calle ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque de su carrera No se entera nadie Espero Que tengan la boca lista Pa' ver como te parto Frente a tu grupo Justo en la frontera Si, lo que digo Si, lo que digo Es que le parto la madre Al pinche vocalista De grupo Frontera Ruido, ruido Gracias Trujana Muy bien Ruido, ruido Señor Muy bien el menor Muy bien el menor Sobre todo lo que os digo O sea Creo que poco a poco Se va adaptando Al tren de las escritas Es obvio que no es alguien Que venga de ese tren Sino que tiene el freestyle Y lo que digo Creo que si consigue Darlo un poco más A las barras Y un poco más A doble sentido O sea Cosas un poco más Pues ingeniosas Como otros Lo que es el tema De la construcción El rapero Lo tiene muy bien O sea que ojo Muy bien el menor Muy bien el menor Aplausos Muy bien el menor Ruido, ruido Señor Sensei Dante entra con ganas Se yo Le pisaron el pie a Dante No Más de seis reacciones Vengo a sacarte Verán su Facebook Guiada después del toque Que esta imparte Sentías la presión del reloj Pues cada TikTok Te recordaba Que el tiempo estaba Por llegarte Me mandó muchos mensajes Diciendo No te pases de corriente Dante Pero hoy por una luz Tengo que probar su energía Así que no funcionaron Los cien guas Que recibí de su parte Y me pidieron Que con un tema No me meta Que sería imprudente Pues yo sé bien Que usando el dedo Puedo cambiar la historia Instant Taneamente Pero CEO Pero CEO Que pedo Que pedo con mi oponente Alguien diferente Esperaba aquí enfrente La primera opción Era Blue Pero luego me salieron Con este imbécil Escuincles sin técnics La organización Fue Leon Moss Con Twitter Pues me cambiaron Al animal De la pluma azul Por esta simple letra X Me cambiaron al animal De la pluma Y hoy Vamos a aclarar las cosas Pues el debate Está chido Sobre si los mexicanos O sudamericanos En escritas Tienen el mejor contenido Pero si este cachorro Me ajera En MX Sale manchado Y con el cuerpo Dividido Hoy vamos a ponerle fin Al conflicto Al estilo Homegrown y Rich Vagos La discusión Se termina Después de un partido Esas son football bars Con contenido Como lo ves Le anoto todo Pa' que le eche un ojo después Hoy comparto hazaña En el terreno Con el go de mi país No te manches Pues que logro es Me van a ver elevarme Cuando clave a la chilena Me siento Hugo Sánchez Contre Logroñez Y esto no solo es Porque seas de afuera Sean locales O extranjeros Le sale la misma fiera Pero tu bien valiente En tu casa Escupiendo al Yair Que pedo con esa acción Tan culera A mi antes que me escupa Les hurto la boca Soy el bofo en la bombonera Y entiende ramera Este juego no se trata de free Elevamos el rango La onda es tumbar gigantes Llevando el espíritu a las letras Eso es David en los salmos Shara o palzárate Pues como Juan Soy otro apóstol del juego Mis escrituras sagradas Igual a Lucas Y no hablo de cobrar En peso chileno Me siento Santiago Pues el que ustedes llaman Cristo Yo soy hermano Y aunque estemos en temas Masacros Somos una clica de ondeados Hoy van a ser testigos Cuando el pa Pa Atraviese al menor Vendrán a ocultar su cuerpo Y no son monjas En el Vaticano Cabrón Oye muy bien Dante Muy bien O sea aquí sí que O sea aquí sí que es verdad Que se nota Ese punto De que el menor pues construye bien Hace las métricas Rapea muy bien Muy solo en ese aspecto Pero sí la verdad Sí se nota que en la pluma Pues o sea Dante Tiene mucha más experiencia Tiene muchos más años O sea Se nota Se nota mucho en ese aspecto La evolución y los años ¿Sabes? Dante está muy bien Dante está de locos Muy bien Dante Muy bien Por eso sus hermanos Del juego están obteniendo La muestra Pues aunque no somos Responsables de la creación Como Miguel Ángel Supimos plasmarlo En una obra maestra Por eso me molesta Cuando niegan su posición Como Eva Pues nosotros siendo Adán Les dimos vida Costilla nuestra Por eso Fuck Chili Fuck Marquitos Que solo desinforman Y a la cultura le brestan Si línea 16 Fue de lo masivo La primera apuesta Y antes de esta Espíreme X La liga de la serpiente Madre y maestra La liga de la serpiente Madre y maestra Lo niegan porque detestan Que ustedes aprendieron de Speed Callaron y tomaron asiento Veo a Dan y Eva En el Génesis Y lo comparo con esto Pues por el fruto Que ofreció la serpiente Ustedes obtuvieron El conocimiento Hola Muy bien ¿Cómo está el debatible? ¿Cómo está el debatible? Tío Yo pensé que Dante Iba a estar algo peor Teniendo en cuenta Que está más centrado En el freestyle y tal ¿Sabes? O sea no pensé Que fuese a estar De este nivel Muy bien el Dante Muy bien el Dante Fue con todo Muy bien Pues esto Pues esto Empezó desde hace algún tiempo Asesino vs Farus La primera en la pizarra Desde Cooper Esco Lexus Generations Que no paran Red Cloud Dentro en esto Aún cubriéndose la cara Desde el primer tiro Deptos Enfrentando a Lugo Jara El doctor Abel Dentro Pa' que el juego mejorara Nos trajeron Cientos de shows Con barras Al habla hispana Y el máscaras Don Cheto Pinche batalla tan rara Pero hasta eso Necesaria Pa' que el juego Progresara Quema monstruo Gero famas Adictrinos Y Ache y Rayar Son hombres que están en esto Desde que el pago era nada Pues tú y tus camaradas No le brincaban Si de por medio No hubiera lana Antes cuando las batallas Ni paviaques generaban Hasta por el fon se daban El guac El terror Y el narra Pilares del movimiento Y desde aquellos momentos Mi voz el juego Lo narra ¿Tú qué sabes? Sin entender la mitad De lo que habito Porque al final Es historia Las batallas Esquitas De la que me falta Un montón Muy bien Tío Está muy bien el Dante Está muy 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 Bien el Dante Muy bien el Dante Muy bien el Dante Qué bien Del mundo de las batallas ¿Tú qué sabes? La respuesta es casi nada Incluso no sabe De dónde viene El tú qué sabes Yo aún escucho El round del grave Y el cora Se me desgarra ¡Rip grave! Pues sin saber De todo esto Llegaron los expertos Como si les importara El Khan hablando Que nos tenemos Que adaptar A no sé qué juego Y el bohemio Justificando rimas malas Hasta el pendejo Del Yagami Queriendo explicarme barras Esta para mí Son la mamada Pronosticando Que este escuincle Me daría una felpa Bien acomodada Pues hoy Para que lloren Los streamers Les voy a sacar Al niño sin vida Ahora es el hijo De Quesada Y con ese tema No me quiero ir lejos Solo que yo hubiera Hecho lo mismo Que el feto Pues también hubiera Preferido Desprenderme De las trompas Siendo un embrión Antes que ser Hijo de ese pendejo ¿Qué? ¿Ese estuvo muy feo? ¿Me gané su desprecio? Pero pues si el arsenal El hollow Y hasta el mismo grave Con sangre salpicaban Terceros No que son expertos Si esa mierda Se les hace muy fuerte Me están dando la razón Y no están listos Para esto ¡Adiós! Pero let's go Welcome Al dojo Al tatami Una de 45 Le llena la panza Al menor Le conseguí una Sugar mommy ¡Oh no! ¿Qué? ¡Oh no! Sí hombre ¡Oh! Welcome Al dojo Al tatami Una de 45 Le llena la panza Al menor Le conseguí una Sugar mommy ¿Qué? What the fuck ¿Qué? ¿Hablar de armas También está mal? Una de hermano 45 Le llena la Let's go Welcome Al dojo Al tatami Una de 45 Le llena la panza Al menor Le conseguí una Sugar mommy Hermano Qué barbaridad Qué barbaridad Una de 45 Le llena la panza Al menor Le conseguí una Sugar mommy No, 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 no de estar mucho más en el mundo del freestyle no estaría así esto es una barbaridad que está muy bien el dante que locura bro nada que hablar de armas también está mal tengo que darle más armonía al material pues como si hay cdc y bob marley hubieran hecho una fusión musical sólo van a escuchar como reggae con metal y ya y lo más duro está en mex aunque lo niegue la argentina pues si hablas y hablas de un mexa sólo piensas en un perro en una bolsa de forma repentina así que abra paso al trueno que lo deja sin volver a ver el sol y aunque lo nieguen todos saben que te está chingando el peso pluma nikki nicole pero ahora pero ahora vienen los golpes bajos como adam sandler actuando como hazbulla boxeando como hablar de su carrera un tiempo estancada ley te faltó y quedaste nada el mal dijo que del juego sería ser heredero pero esta batalla fue una muerte intestada pues llegaste querer a venir reclamar como tuyo el terreno sin un papel donde lo avalas pero para eso me sobran herramientas tengo delinquir como vicio he jurado que no habrá testigos cuando un golpe con el martillo lo sentencia a perder el juicio hoy para ti no habrá ningún tipo de perdón o de indulto nunca había recibido este tono de insultos caen las barras con todo el peso al menor lo estoy juzgando como adulto baby pero aunque ya creció sigue siendo bien puto todos vimos como se calentó cuando se tocó cierto asunto el ya irte metió en su juego fue astuto perro te ardiste y te viste bien bruto en mix pues esas faltas de respeto no hay cupo aquí si se escupe es después de decir speed y punto por eso que se jodan tú y el grupo de gente que salió a defenderte a ver que me escupa a mí dudo sea tan valiente aquí no va a tocarle las bolas al dragón no quiero lo intente pero si se atreve va a ser dábura pues después que me escupa me van a ver bien piedro y él con una m en la frente enclenque enclenque estos puños de roca enclenque estos puños de rocan con el escupitajo a yair la verdad más se nota el subconsciente salivando traicionó este idiota pues nomás le hablaron de un dedo en el culo y se le hizo de agua la boca se sabe que eres un snitch con ese tipo de gente no puedo pusiste al fuso para que lo clavaran tus compas porque a ti solo te dio miedo conmigo intenta lo perro y pasará lo contrario que en tu viral video pues en su video un dedo para el recto y en mi video un recto para el dedo neta perro neta perro neta perro tu carrera en eso quedo la comparo con la mafia cuando la familia Corleone fue traicionada por fredo pues todo iba de maravilla pero se vino abajo cuando salió a la luz que tenían adentro un dedo negro el dante está de locos el dante está demasiado loco es una locura delante tío que animal esos videos no se hace y te costó entenderlo confiar en una busca fama no debiste hacerlo te dijo no se lo enseñarán a nadie Efraín pero no debiste creerlo pero este güey es tan crédulo y pendejo que cada que entra a ver porno piensa que hay solteras maduras cercanas que mueren por conocerlo pero no todo es culpa pero no todo es culpa tuya pero no todo es culpa tuya también de esa busca famas canallas se quiso sentir netflix pues buscó reconocimiento y llevando el hoyo a la pantalla y los que bro madre del amor hermoso tío es una locura lo de dante es una locura lo de dante es que no sé o sea es demasiado esto ya que locura hermano está muy bien na 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 tío fuera broma de verdad eh o sea dante yo pensé que estaba mucho más fuera del juego pero es un animal es que no es que no tengo mucho más que decir para mí es para mí está un nivel de forma espectacular no sé mucho de crita ya sabéis el tiempo que llevo viendo las y tal pero es que para mí está un nivel de está un nivel espectacular tío está un nivel espectacular quiero verle mucho más en batallas de ese estilo y más fuertes y todo está espectacular tío está espectacular dante es una locura bro no 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 lo que unos ven como injusticia yo lo miro como karma en chile hay una morra que acusó a Efraín de abofetearla y maltratarla bienvenido a méxico aquí las morras no se dejan menos de un escuincle baboso aquí se hacen las perdidas pero son trans tornadas y más si es por negocio aquí como eres de bar aquí como eres de varo y conocido en breve te enfuscan te tumban y te avientan al pozo se lo aprendieron a Wendy Guevara pues aquí hasta las morras traen el fierro oculto pin sobre la casa de los famosos pues aquí todas hacen lo necesario por comer yo oro por las que por plata lo de su consumo empiezan a revender siempre al pendiente es una joya ver a las muñecas doblando el clavo como un brazalete cartier a mí no puede hablarme de calle como al Jaf dudo que argumentos tenga la calle no es un juego aunque ya lo han visto a uno operando para hacer un monopolio que no se detenga pero es con cuidado pues se sabe que un mal movimiento en el bloque puede hacer que todo abajo se venga no es juego de jenga y tampoco hacer apología al delito solo te cuento en méxico como es la tranza la calle es fiera no manza el que se esfuerza y avanza el hate y la tirria le llegan por masa como lo de lefty descansa en paz lefty es una muestra de lo que pasa puedes escribir un himno para tu país y tu raza y la envidia de los de tu misma raza hace que lleguen acompañados de la muerte hasta la puerta de tu casa yo sé que hoy solo venías por barras pero te fuiste con un par de elecciones espero no hayan caído en campo hueco y hagan eco en tus futuras generaciones la calle está caliente por ella le pido a Dios hoy conocieron el calibre del boss y para eso tuve que poner al menor en cintura como fajarme una 22 ¡Ey Urban! luego me agradecen por hacerles el trabajo si lo ven triste y cabizbajo regresen el fajo esta fue la sanción por el escupitajo si sientes el fuego es porque lo tienes delante no es la pluma de aligieri pero bienvenido al infierno de Dante que maravilla tío que maravilla que maravilla que maravilla que maravilla tío que bien me le he pasado, de verdad, eh, que bien me lo he pasado, que bien me lo he pasado con esta batalla y con la otra que puta locura, tío, que puta locura, bro, que puta locura, madre de Dios, espectacular, eh espectacular espectacular el menor muy bien, como digo, sobre todo creo que en las barras y los dobles sentidos y tal, tal vez no tanto, pero en las construcciones y tal muy bien, y si que se le nota que se va adaptando a las escritas así que muy bien por él pero tío, lo de Dante ha sido una animalada lo de Dante ha sido una barbaridad está a un nivel extremo está a un nivel insano, tío yo pensé que estaba mucho más fuera pensé que estaba mucho más fuera, tengo más ganas de ver a Dante compitiendo más, tío